Este guayabo Será que ya estoy chochito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua con limón y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Nando Agudelo y Renzo Atencio Este guayabo se quita es Pero con una bomba Y este es el pase que pone a gozar A mi compadre Sergio Osorno ¡Vaya, vaya! Fernando Sinitame y Jara El Tabota Los que tienen la cura pa'l guayabo Bueno, mi gente ¿Saben qué les canta? Wilmer Incondicional Si una negrita me brinda un trago Se lo recibo y me pongo sabrosor Señor Al día siguiente amanezco mal Con esa hebra sigo mi parano Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte congestión Dolor de cabeza Quiero agua con limón Y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que me sirva el botón Que traiga el cerveza Que quiera emborracharme Hasta que amanezca Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me hiciste? Abusadora 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 La mujer que quise Me dejó y se fue La mujer que quise Me dejó y se fue Y ahora ella Quisiera volver Y ahora ella Quisiera volver Cuando tú te fuiste No te dio pena Cuando tú te fuiste No te dio pena